Hoy chicos vamos a actualizar la lista de a qué personajes invertirle dupes genéricos, ya que con el 125 ciertos personajes han mejorado, además de que han venido personajes nuevos como Noel Valkyria, Grey, Sora y demás. Os voy a explicar un poco cómo funciona esta lista para que entendáis y básicamente tenemos aquí diferentes tiers y los que están en S5 dupes, S2 dupes, son personajes que desde mi punto de vista recomiendo más priorizar y subirlos con los dupes genéricos porque le podréis sacar mejor provecho, ya que son personajes que quizás sirvan en todos lados, o lo vais a utilizar bastante. Ahora, si no tenéis pensado utilizar estos personajes, obviamente no le metáis dupes genéricos, eso es lógico, pero si tuvieras que comenzar por alguno de todos los personajes que hay serían estos primero, por eso están más arriba. Luego los que están en el rango A de 5 dupes y 2 dupes son personajes que te puede rentar meterle dupes genéricos si es que ya tienes subido los principales, que son los de rango S. Ahora, si vosotros por ejemplo utilizáis el equipo mono rojo en PvP y os da igual lo demás, entonces quizás tenéis que priorizar antes a Charmy Halloween que un Julius, por ejemplo, porque si Julius no tenéis pensado utilizar en PvP y estáis en un mono rojo, pues le dais dupes genéricos a Charmy, pero eso ya es como más específico. Esta lista es más genérica, pero también he utilizado un poco la lógica, ¿vale? Yo no puedo poner todos los casos posibles, por lo tanto tened eso en cuenta. Si tenéis un equipo en específico y el personaje cambia bastante la pasiva o los stats con los dupes, entonces sí que te renta meter a lo mejor antes que Mereo o Julius, ya que vas a utilizar más esos personajes y al final lo que tienes que hacer es subir y centrarte en los personajes que más uses, claro está. Además, con el 125 tendré que empezar a actualizar esta lista y todo esto, además de que han salido personajes nuevos. Así que, primero que nada, los que están a 5 dupes en el rango S los voy a dejar igual. Julius me sigue pareciendo un personaje bastante bueno para priorizar y subir a 5 dupes, sobre todo ahora que con el 125 se está utilizando más que antes. Dupes está volviendo al meta y es bastante bueno realmente, o sea que sí que te renta subirlo a 5 dupes. Además, si no me equivoco, cuando le das dupes gana velocidad y eso es decisivo en PvP, es súper pero que súper importante. Sí, fijaos, está 104 y los dos últimos dupes sube 105-107, o sea que es bastante importante que tenga dupes genéricos. Y luego, si le das el 125, subirá a 109 de velocidad, que también está bastante, pero que bastante bien. Y se acaba anotando, sobre todo contra la gente que no tenga los personajes al 125, claro está. Los demás, igual que antes, 100% recomendable darle dupes. Luego, tema de los personajes en el rango A, a 5 dupes. Son más situacionales, por así decirlo, no son personajes que se utilizan en todos lados, sino que son para equipos específicos de PvP, sobre todo. Por eso, no recomiendo tanto priorizar antes que los demás, porque estos son más genéricos y los puedes utilizar como en todos lados. En cambio, estos son, depende del equipo o no. Y por cierto, van, esa la voy a bajar en 2 dupes, porque a 5 está bien, gana más resistencia crítica, claro está. Y si quieres tryhardear con ella, la tenéis que subir a 5 dupes sí o sí. Pero el cambio gordo, yo creo que es a 2 dupes, que lo que hace es que le da movilidad y velocidad a los tanques. Y a 5 dupes, aparte de ganar más stats, también cuando se muere le da SP más 8 al equipo entero. Lo que pasa es que esto es más situacional y no siempre podrás aprovechar. Además de que tendría que morir primera en el equipo para sacar el máximo provecho. Y es como un poquito más random y más situacional. Y antes de meterle 3 dupes para tener esa mejora, yo creo que le metería a otros personajes. Pero a 2 dupes sí que está bien. Ahí es donde realmente pega el cambio gordo y le empieza a ayudar bastante a los tanques. Los demás personajes, estos son de mono azul. Si lo queréis utilizar, pues los tendréis que subir. Pero son muy específicos realmente. Si sois free to play, no recomiendo tanto que vayáis a montar un mono azul. Porque es un equipo que sí que puede funcionar. Pero viendo que se utiliza también mucho mono verde en el meta. Además de que va a venir Zora, Chaos, también el Valkyria. No sé qué tan viable será. Yo es que no he utilizado mucho este equipo. Pero las veces que me he enfrentado, el 90% de las veces me los he cargado. Así que a mí no me da muy buena impresión este equipo. Pero en el tiempo real sí que es más viable. En el tiempo real puede funcionar bastante bien. Depende de contra el quien te enfrentes, está claro. Es un equipo que funciona, ante lo que cabe, ¿no? Está bien. Pero yo antes me centraría en otros personajes. Luego, Rila 5 dupes realmente no es tan loco. Pasa lo mismo que con Vanessa. De hecho, es peor que Vanessa 5 dupes. Porque la pasiva que gana simplemente le da un poquito más de movilidad. Si le pegan los atacantes, también es un poco situacional. Porque no siempre vas a pelear contra atacantes. Hay mucho meta de full tankes y ya está. Así que tiene que coincidir bastantes cosas. Primero, tienes que enfrentarte a un atacante. Y segundo, tiene que pegarte. Y meterle 5 dupes. Solo por esa pasiva. Hombre, para los stats renta. Pero el cambio gordo lo tiene a 2 dupes que va ganando SP. Eso es lo importante. Luego ya, si queréis utilizar en vuestro equipo principal, pues lo refináis y le dais los 5 dupes o lo que haga falta. Pero a 2 dupes ya está bien real. Sharmie sí que renta a 5 dupes porque este personaje gana velocidad. Aparte de la pasiva de meter quemaduras. Sobre todo en PvP se nota muchísimo. Y por cierto, Sora a 5 dupes lo recomiendo si vas a utilizar el mono azul. De lo contrario no te renta porque su pasiva está hecha para el mono azul y ya está. Si no lo queréis utilizar aquí, entonces sería 2 dupes. Depende del uso que le quiera estar. Y yo no veo tantos mono azules. Yo veo a Sora en otros equipos mixtos diferentes. Así que lo bajaría a 2 dupes para que la gente no se confunda. Si tenéis pensado utilizarlo, a 2 dupes está bien. Ahora, en mono azul, 5. Los demás yo creo que están bien. De hecho, quizás Couch podría rentar a 5 dupes. Pero si lo tenéis pensado utilizar en PvP para ganar reducción de daño. Además de que puedas ganar inmunidad contra daño continuo. Ahí puede rentar. La verdad que Couch puede ser muy top en PvP. Me parece más viable meterle dupes genéricos a este personaje que cualquier otro. Porque a 5 dupes lo que le pasa es que gana velocidad y se vuelve súper, súper veloz. De hecho, lo podemos comprobar por aquí para que lo veáis. Si nos vamos en personajes. Fijaos, de base tiene 110 de velocidad. Y cuando le das dupes genéricos, a partir del cuarto se sube 113 y 116. O sea que gana 6 más de velocidad. Esto es una velocidad bastante, pero que bastante alta. Está por encima del 70% de los personajes del juego o algo así. Eso es una locura, en verdad. Y gracias a esto, te puedes proteger antes de que te ataquen ciertos personajes. Por ejemplo, si está a 110, es más probable que ciertos atacantes te adelanten. Te metan silencio o lo que sea. En cambio, si lo tenéis a 5 dupes. Aquí ya, da igual. El atacante que sea no te va a adelantar. A no ser que le metan velocidad o lo que sea. Pero a estas alturas, gente, se vuelve súper veloz y se nota la diferencia. Por lo tanto, si tenéis pensado utilizar en PvP, sí que recomiendo a 5 dupes couch. Puede ser súper, súper rentable. Además, es un personaje que puede entrar en cualquier equipo. Es muy genérico. Luego, Charmy y los demás sí que son más opcionales. Fuego podría rentar a 5 dupes en equipos de quemaduras. Si lo quieres montar, lo que pasa es que es súper caro. La bruja sí que la subirá a 2 dupes sí o sí. Porque es un personaje que utilizas en todos lados también. Y cura muchísimo. Si metes los daños continuos. Así que me parece que a 2 dupes es bastante necesaria. Antes que Noel incluso, quizás, subirá la bruja. Porque funciona muy bien con Blackasta. Y si tenéis Blackasta, vais a utilizar la bruja. Y entonces, es que te renta a 2 dupes. Luego, por aquí tenemos más personajes. Magna es más opcional, gente. De hecho, no sé si gana velocidad. Porque si da el caso, entonces lo podríamos subir incluso a 5 dupes. Y si no, creo que también. Porque a 125 mejora bastante el personaje. Y a 5 dupes lo que le pasa es que se vuelve inmune contra los stunts. Y puede ser muy, pero que muy bueno. Además, sí que gana. Magna renta a 5 dupes, gente. Si lo tenéis pensado utilizar, lo que podéis hacer es darle 5 dupes. Muy bueno este personaje. Con el 125 se ha vuelto muy top. Solo por ganar la inmortalidad y ganar más vida. Ya está. Era lo que un poco le hacía falta. Anasino quiere decir que sea un personaje súper, súper dominante. Pero puede tocar mucho las pelotas, ¿vale? Y además, quita mucha vida, quita barreras. Está muy bien este personaje. Y no tiene por qué ir en equipos de quemaduras. Lo puedes poner en cualquiera y te puede funcionar perfectamente. Tenemos a Juno. A Juno no hace falta. No es obligatorio tenerlo con dupes. Lo mejor sería a 5. Pero a 2 es donde pega el cambio. Si tienes a 2 dupes más el libro, se le recarga muy rápido la ulti. Luego a 5 dupes lo que le pasa es que va bajando SP a los enemigos. Que está bien. Pero la parte potente, potente, es que gane la ulti cada 2x3 y que pueda spamear. Y eso con 2 dupes lo puede conseguir. Lo que pasa que, ojo con esto gente, es que tiene que tener el libro maxeado. De lo contrario, no sirve tanto tener 2 dupes. Ayuda porque se da SP extra. Pero con el libro es cuando realmente spamea la ulti. Mimosa. Mimosa con el 125 se ha vuelto demasiado buena. Así que la dejaría a 2 dupes obligatorio. Al menos para que vaya dando SP. Y a 5 dupes también la recomiendo. Lo que pasa que el cambio que pega a 5 dupes es simplemente de que cuando la matan, cura a todo el mundo. La vida entera ya está. Y tampoco me parece muy loco eso. Según en qué caso os puede servir. Pero no es tampoco demasiado roto. Y además gana stats extra. Que eso siempre está bien si quieres try hardear. Pero realmente a 2 dupes es donde pega el cambio gordo. Porque es donde empieza a dar SP cada turno a todo el equipo entero. Y yo creo que es bastante obligatorio tener a este personaje a 2 dupes, gente. Es que con el 125 se vuelve de las mejores healers del juego. Es una barbaridad mimosa. Los demás personajes están bien así. Una cosa que quiero destacar es William, ¿vale? Y William está aquí porque los 5 dupes se pueden conseguir de forma gratuita. Por lo tanto, no hace falta que le metáis dupes genéricos. Sería malgastar. Esos dupes podéis aprovechar en otros personajes. William es obligatorio tener a 5 dupes porque es de los personajes más veloces del juego. Pero la parte positiva es que lo puedes subir gratis. Así que no tiene sentido ponerlo a 5 dupes en una lista de a qué personajes invertir en dupes genéricos. Por eso no recomiendo que le metáis. Este hasta se vuelve bastante bueno. Así que podría rentar a 5 dupes. Por cierto, tengo que ver exactamente qué hace con la pasiva. Creo que se pone anti-stun. Y se incrementa el daño. Ok. El anti-stun está bien porque, claro, no tendrás a Black hasta en el equipo si utilizas este hasta en PvP. A ver, está bien, está bien. Pero realmente tampoco es muy, muy loco. El 12% de daño sí que está bien. Esto sí que te lo compro. Creo que es mejor a 2 dupes. Aunque en PvP mejor a 5 para que sea inmune contra el stun. Esto es muy específico. Esto es si queréis montaros un equipo de hasta. Glover Academy que vete tú a saber quién se lo monta. Ojito, con el 125 se ha vuelto bastante fuerte. Pero no tan fuerte como Black hasta. Black hasta sigue siendo un personajazo. Por lo tanto, solo por existir este tío, veo complicado utilizar a este. En el equipo donde más se me ocurre sería con Noel Valkyria. Porque con Noel no puedes utilizar a Black hasta. Pero fuera de ahí, realmente vas a utilizar Black hasta antes. Está claro. Lo que sí que me pica la curiosidad es el tema de los stats otra vez. Cuánto mejor hay todo esto. Vale. Es importante a 5 dupes porque gana velocidad a 109, gente. Así que yo sí que lo dejaría a 5 dupes. 100%. Porque gana velocidad, gana inmunidad contra el stun, si no me equivoco. Porque contra status ailment sería eso. Y además gana daño extra, 12%, por dos turnos. Y por encima el 125 gana una pasiva bastante tocha. Mimosa, gente. Mimosa con el 125 mejora. La de Clover Academy me refiero. Entonces, gana una pasiva que se hace inmune al taunt. Que era un counter bastante gordo contra ella. Y yo, si la queréis utilizar, la recomiendo 100% 5 dupes a este personaje. Porque primero, se da daño reducido a 10% a 2 dupes. A 5 dupes se da un punto de SP extra cada vez que pega. Y además gana velocidad. Y eso es bastante gordo. No es una velocidad súper alta, pero se acaba notando. Porque pasa de 90 y pico a 101 o por ahí. Así que muy importante, Mimosa. Si la tenéis pensado utilizar y queréis aprovechar al máximo. Yo creo que sí que renta 5 dupes. Pero ya es más situacional. Realmente, si quieres utilizarla. La puedes usar a 0. Y puede llegar a rendir. No pega un cambio súper mega brutal. Como por ejemplo, yo que sé. Un Gaut, Charlotte o estos. Pero es un cambio considerable. Pero es que también existiendo la Mimosa. Si son 7 o si son 8. Creo que si son 7. Realmente no puedes usar la otra. Y las dos son healers verdes. Y yo antes considero que esta Mimosa es mucho mejor. Porque va dando SP al equipo entero. Sí que es verdad que no cura tanto en área como esta. Y no es inmune contra el Taunt. Pero aún así me parece brutal esta Mimosa. Me parece bastante mejor que la otra. Aunque las dos son muy buenas, en verdad. Tienen como diferentes mecánicas, por así decirlo. Pero a mí las mecánicas de esta me parecen mejores. Luego tenemos a Yami de Clover Academy. Y más de lo mismo, igual que Mimosa ya está. Sí que podría ser recomendable subir a 5 dupes. Porque a 5 dupes cada turno se da más un punto de SP. Lo que quiere decir que tardas la mitad en tener la ulti otra vez. Y la parte potente de este Yami. Es que con la ulti mete silencio total por dos turnos. O sea que tiene una ulti bastante. Pero que bastante fuerte. Aparte de que baja SP y otras cosas. Pero el silencio total es lo roto. Así que yo creo que este Yami a 5 dupes puede cambiar. No tanto como ponerlo en rango S. Pero sí que se nota, gente. Y también tenemos aquí a Jack. Que sí que lo subiría. Tira que a 5 dupes también. Tengo que comprobarlo por si acaso. Porque no me acuerdo al 100%. Pero lo subo más que nada por el 125. Porque mejora bastante. Y creo que a 5 dupes, gente. Sí, fijaos. Se da stacks de mis calculations. Que esto lo que hace es que Jack reviente después. Por lo tanto, entre que tienes esto. Entre que se te repite el turno con la skill 2. Al 125. Solo en un turno creo que puedes tirar directamente la ulti. Y pegar súper, súper fuerte. Lo que pasa es que le hace falta también el libro. Y el libro tenéis que tenerlo maxeado y todo esto. Sin el libro también puede hacer daño. Pero la parte potente es que con el libro. El último golpe pega súper fuerte y revienta. Así que sí que podría rentar. Pero tened en cuenta que pasa más de lo mismo que con Yuno. A 2 dupes. Que tenéis que tenerle el libro puesto. Para poder aprovechar al máximo al personaje. Y luego tenemos aquí los nuevos personajes. Kak Hono es una personaje un poco específica. No la veo en PvP de momento. Quizás a futuro sí. Pero ahora mismo por cómo están las cosas. Y no la he visto mucho en juego. No la recomendaría invertirle dupes genéricos. Ni mucho menos. Pero es una personaje bastante buena. Siendo support para atacantes físicos. Por ejemplo para Sora puede estar muy pero que muy bien. Lo que pasa es que me parece más una personaje de PvE que de PvP. Pero bueno se verá. Quizás a futuro se pueda montar un equipo bastante tocho con ella. Pero de momento yo no recomendaría meterle dupes genéricos. Nozel en cambio a 2 dupes mínimo yo creo. Porque lo que hace es que convierte el daño continuo en mercurio. Y el mercurio lo que hace es reducir daño. Así que primero se hace inmune contra daño continuo. Y segundo se reduce el daño cada vez que le meten. Y eso es una pasiva bastante importante. Fuera de ahí. Si queréis meter luego stacks de veneno. Pues 5 dupes también. Y tened en cuenta una cosa. Y es que los stacks de daño continuo han buffado en el juego. Ahora si metes triple veneno baja movilidad un 50%. Si metes triple sangriado cancela curaciones. Y si metes triple electricidad. Lo que hace es que baja SP 8 puntos. Solo por eso quizás te rente a 5 dupes nozel. Para que puedas ir bajando la movilidad de los enemigos. Y así puedas stackear más fácil el veneno. Pero es que nozel gente es un personaje muy específico. Yo sinceramente apenas he visto jugar en PvP. Hay ciertos equipos donde entra y funciona. Pero es que es tan específico que realmente no recomendaría meterle dupes genéricos. Los demás sigue cierto que son específicos. Pero fuera de sus equipos alguna que otra cosa pueden hacer. Y por eso es más rentable meterle dupes genéricos. Quizás el que menos es Juno. Pero es que Juno lo que le pasa es que está rotísimo. Si le metes en el equipo designado para él. Con Nozel no pasa lo mismo. Porque con Nozel si lo metes en el mono azul o donde sea. Puede hacer cosas. Pero no está tan roto de momento. Como para recomendaros que le metáis dupes genéricos. Desde mi punto de vista. Así que pasa lo mismo que con Cajono. De momento no recomendaría. Quizás a futuro cuando haga otra lista más. Como si lo actualice a lo mejor lo suba. Pero de momento asestan las cosas. Luego tenemos aquí a Noel. 100% renta 5 dupes. De hecho es la que más. Junto con Mereo. Estas dos son obligatorias a 5 dupes. Porque gana movilidad y velocidad. Y adelanta a cualquier personaje del juego. En PvP se adelanta a todos. En PvE depende. No sé si hay un jefe que sea más veloz que Noel. Pero se vuelve súper rápida. Así que 5 dupes es vamos. Súper súper obligatorio. Además de que está rotísima claro está. Y te renta a meterle dupes genéricos. Luego tenemos aquí a Grey. Grey yo creo que para aprovecharla bien. Obviamente 5 dupes. Pero no es tan obligatoria. Dos mínimo. ¿Vale? Dos para que vaya ganando SP. Y que puedas pambiar más rápido la ulti. Pero 5 dupes para el daño continuo. Yo creo que es necesario. Sobre todo en el equipo de la bruja. Para que se note. Y se nota. Claro está. Porque metes bastante rápido el triple stack. Y puteas a los enemigos. Luego tenemos a Sora. Y Sora es un personaje. Que sí que lo recomiendo a 5 dupes. Pero si lo tenéis pensado utilizar. Si no. Entonces no. Claro está. De momento. No veo tan obligatorio. Como quizás un Yuno u otros. En meterle dupes genéricos. Porque hay que testearlo más. ¿Vale? Hay que probar más. En PvE. PvP. Para ver que tal funciona. Es un personaje que revienta muchísimo. Pero yo no os recomendaría tampoco a lo loco. A deciros. Es que meterle 5 dupes sí o sí. Porque está roto y ya está. Hay que testearlo. Si tenéis un libro. Si tenéis todo lo necesario. Yo creo que puede ser muy tope este personaje. Y sí que podría rentar. A meterle dupes genéricos. No es una nueva alquiria. Por ejemplo. Blackhasta. Mereleona. Que cambiaron el meta por completo. Es un personaje que está fuerte. Y puede destrozar. Pero yo le daría tiempo de momento. Para ver hacia dónde tira Sora. Pero si lo tenéis pensado utilizarlo. Gente. Sí que recomiendo 5 dupes en él. Porque gana una pasiva muy tocha. Cuando los aliados se mueren. Aparte. No sé si gana más penetración. Tengo que ver eso por cierto. Vale. Es curioso esto. Gana resistencia crítica. Tío. Por la cara. En serio. Wow. Estoy flipando. Te renta bulldear Sora con resistencia crítica. Sería ataque físico. Tasa crítica. Y quizás. Después de tasa. Le metes resistencia crítica. Pero es que no lo veo. No sé por qué le ha metido resistencia crítica a Sora. La verdad. Porque. Es que. La mayor parte. De la partida. Se hace invencible. O sea que no va a recibir daño. No entiendo esto tío. Es rarísimo. Tiene alguna explicación. Supongo. Pero. Yo no sé por qué le han puesto eso. La verdad que. Sora es más un personaje de PvP. En PvP. Si que se puede notar los 5 dupes. Porque. En PvP. Es más fácil que se te mueran los aliados. Y cuando se te mueren. Sora puede destrozar más y más. Pero en PvE. Ya. Pues. Quizás no sea tan común que se active esa parte de la pasiva. Así que nada. Un poco. Esta es mi lista. De personajes. Lo he cambiado. De a quien priorizar con los dupes genéricos. Espero que os haya servido. Te ayuda el vídeo. Si queréis ver más contenido de Black Clover Mobile. Os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día. Y nos vemos en la próxima. Chao.